Muy buenos días, mi nombre es John Humberto Madrid, soy el director de la Reserva Natural de Isla Palma y del Bioparque Isla Palma. Soy licenciado en Ciencias Naturales con una maestría en Educación Ambiental y resido en la isla. La situación que tenemos actualmente en el parque es bastante complicada, ya que a través de esta cuarentena nos han quitado la forma como nosotros obteníamos nuestros fondos para el mantenimiento del parque. No puede venir ningún turista y nosotros vivíamos de los ingresos, tanto de los turistas que venían directamente a visitar el parque como los huéspedes de los dos hospedajes que hay. En el Bioparque Isla Palma habita una muy buena colección de animales, todos libres en el área de la isla donde las personas a través de un recorrido se pueden observar. Esta colección está representada principalmente en varios grupos de diferentes especies de monos. Uno de los programas más importantes de los varios que se tienen en el Bioparque es el programa de Tortuga Carey. En esta isla está reportado el mayor número de posturas de huevos de este tipo de tortugas para el continente colombiano y nosotros hemos iniciado hace varias temporadas un programa de limpieza para la temporada de armamiento de limpieza total de las playas para facilitar el ingreso de las tortugas y la construcción de dos módulos para el cuidado de neonatos en caso de salvamento y de tortugas heridas. Estamos solicitando mucho medidamente algún dinero para poder mantener esta colección. Son muchos animalitos, llevamos muchos meses, ya no tenemos fondos, entonces estamos solicitando a alguien que nos colabora, que nos colabore, ya sea en dinero o mínimo, compartiendo este video entre el mayor número de personas. De antemano agradecemos a las entidades o personas que nos den estos fonditos para ser usados en la alimentación de los animales. Estaremos rindiendo informes por este medio, contándoles qué hacemos para lograr sobrevivir para esta cuarentena. ¡Gracias!